Hola que tal cracks, si este video te llega a gustar te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones Posteriormente debes de marcar la casilla recibir todas las notificaciones de este canal y dar click en guardar Si estas en un dispositivo con IOS y Android es lo mismo, recuerda es totalmente gratis y así Youtube te notifique o avise cada vez que subamos uno Ahora si disfruta del siguiente video Que onda androides, como estan? Sean bienvenidos una vez mas a este nuevo video Y bueno chicos, el dia de hoy les vengo a compartir una aplicación la cual va a incorporar un excelente efecto Y bueno, ya se que todos ustedes, bueno en algún momento estuvo mucho de moda lo que seria las famosas burbujas en charlas o bien en mensajeria como lo es Facebook o Whatsapp El dia de hoy te voy a enseñar como obtener este excelente efecto y para gran variedad de aplicaciones Es decir, no solamente para Facebook Messenger o Whatsapp o bueno, otras aplicaciones como WeChat que sean de mensajeria Simplemente es con una aplicación la cual nos va a dar multifunciones de aplicaciones con este efecto Así que, que les parece si comenzamos? Bueno chicos, antes de comenzar voy a demostrar antes de que vayamos a la aplicación Yo ya la he instalado, pero como pueden ver obviamente siguen saliendo los mensajes en la parte superior Que como ven no es un efecto bonito Entonces, ya, ustedes van a descargarse la aplicación que se las voy a dejar, recuerden aquí abajo en la descripción Y es esta, ok? Se los voy a dejar como siempre por Mega y Mediafire Y lo único que vamos a hacer es ejecutarla En este caso, yo ya la tengo y es esta Direct Chat Pro Esta la versión gratuita en la Play Store Y bueno, también esta la versión de paga Que en este caso es la versión full Que como siempre se las dejo aquí Como siempre hay que checar, bueno, los permisos Activamos esto, regresamos Vamos a dar tap en el de abajo Y bueno, pues como pueden ver es realmente sencillo configurarla Aquí simplemente vamos a, bueno, seleccionar Direct Chat Pro Vamos a darle en permitir Regresamos Y vamos a darle en inicio Bueno, pues aquí ya tenemos lo que serían los ajustes Preferentemente déjenlos así como está Vale, ya que, o sea, las aplicaciones Bueno, las configuraciones Más bien dicho, perdón Es que ya anda muy volado Las configuraciones están Vaya, pues están por default No hay que moverle nada Si acaso en configuración de aplicaciones Por ejemplo, podemos darle en Add Y aquí es donde yo les estaba diciendo Por ejemplo, si reciben muchos correos Si les gustaría tener este efecto De la burbujita Bueno, pues simplemente seleccionan Por ejemplo, aquí está Facebook Bueno, es que no he desinstalado la aplicación Para obtener O bueno, más bien dicho, para Sí, para obtener correos y contraseñas de Facebook Si desean ver el video, chequenlo Es el que apenas lanzamos el día de ayer O bueno, se los voy a dejar aquí abajo Y bien, por ejemplo, podemos seleccionar el correo No lo sé Por ejemplo, no sé si tienen Si ocupan mucho para realizar compras en Mercado Libre Lo pueden marcar En este caso yo no la uso Pero ahí la tengo para chismear Pues a cosas que no me voy a poder comprar jamás Like si tú también lo haces Porque yo lo hago bastante seguido Y por ejemplo, no sé Podemos en YouTube Al igual podemos colocarlo en modo burbuja Cuando alguien suba un video Ok Y bueno, pues para esto sería esta aplicación Entonces, por ejemplo Si ustedes ya no desean recibir este tipo de notificaciones con ese efecto Simplemente lo desmarcan Simplemente lo desmarcan En este caso, para hacer el ejemplo Vamos a usar WhatsApp Y bueno, ahora sí ya no debe de haber ningún problema Ok Bueno, aquí estamos visualizando que sale en esta parte Y bueno, como ven Ahí ya está Tiene un excelente efecto Ahí estamos viendo que la burbujita se ha activado Solamente es como un pequeño bug El que pasó al inicio Pero, o sea, no hay falla Y la burbujita como podemos ver La podemos mover Ok La aventamos para acá Ahí sale Entonces Para cerrarla Simplemente vamos a arrastrarla En la X Que se nos aparece abajito Y listo Y si obviamente nos vuelve a platicar de nuevo Ya el efecto se vuelve a agregar inmediatamente Tal cual como está en la burbuja Y bueno banda Pues hasta aquí el video Espero que les guste este efecto La verdad es que está bastante bueno Y ya se los quería traer Hace algún tiempo Pero pues nada más no va Así que bueno Pues espero que lo disfruten Recuerden que el enlace de esta aplicación Va a estar aquí abajo en la descripción Recuerda que tu like y tu comentario es muy importante Agréganos en todas nuestras redes sociales Recuerda que los enlaces Están igual aquí abajo en la descripción Y bueno Eso es todo Cuídense mucho Y nos vemos Hasta la próxima cracks Bye